La Fuente del Gesto es un proyecto de CD que contempla siete obras de la tradición de la música francesa de cámara que incluyen la voz y la flauta como instrumentos principales más dos obras de compositores nacionales como son Jorge Pepi con su extravagario y las canciones del tiempo de Miguel Farías. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica. Espero lo disfruten. Soy Guillermo Lavado, profesor de la Cátedra de Flauta del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. ¡Ahí tienen que coincidir ustedes súper bien con la torre en el atempo justo, en el momento contrario de ese. Hola, editarte 데뷔레 de la Cátedra de Flauta de la Universidad Católica. La Vuelta Página 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 La Vuelta Página